Hola a todos y bienvenidos a Medi4All. El día de hoy vamos a estrenar una nueva sección llamada ¿Cómo saber si tengo tal enfermedad? En este caso vamos a ver el hipo e hipertiroidismo. Nuestra bibliografía es el manual de medicina de bolsilla de Sabatín, el manual de Merck o manual MSD y algunos artículos. Los problemas de tiroides pueden aparecer a cualquier edad. ¿Te tiemblan las manos? ¿Ha cambiado tu peso? ¿O pasas muy cansado? ¿Podría ser un problema de tiroides? Hasta un 10% de los pacientes puede tener hipotiroidismo y no darse cuenta. Así que comenzamos. Primero, se llama la o el tiroides. Pues la tiroides, en caso de que estemos en Latinoamérica o el tiroides, que se utiliza también en España, es una glándula encargada de liberar hormonas para regular el metabolismo y el crecimiento. Vamos a ver que está localizada en el cuello, ¿ok? En la parte anterior del cuello y tiene una forma de mariposa. Las alas de la mariposa se llaman lóbulos, entonces tiene dos lóbulos, el derecho y el izquierdo y está unido por un ismo. Lo importante es que la tiroides libera dos hormonas muy famosas, la T3 y la T4 y estas van a la sangre y luego al resto de órganos para cumplir su función de metabolismo y crecimiento. El hipotálamo secreta la hormona liberadora de tirotropina y esta va a actuar a nivel del hipófisis, ¿ok? También en el cerebro, para producir la hormona estimuladora o estimulante en la tiroides, la TSH, que es famosa, ¿ok? Y la TSH va a actuar en la tiroides para liberar T3 y T4. Todo esto está controlado por un feedback o retroalimentación negativa, es decir que si hay mucha hormona T3 y T4, la misma tiroides va a mandar una señal al hipotálamo para que ya no produzca TRH, para que ya no estimule a la producción de TSH y así funciona. Pero cuando hay algún desorden en esta regulación, se va a producir el hiper o hipotiroidismo. Conozcamos un poco más sobre los dos problemas. El hipertiroidismo es como un conejo, es una persona o un paciente que es muy acelerado, tiene aumento de estas hormonas tiroideas. En cambio, el hipotiroideo es como una tortuga, es más lento, hay disminución de la actividad de la glándula tiroides, por lo tanto hay menos hormona T3 y T4. ¿Y cómo va a estar la TSH, que es la que estimula la producción de estas hormonas? Si vemos que hay mucha hormona T3 y T4, la hormona que estimula esta producción va a disminuir, por lo tanto, ¿ok? Por ese sistema de retroalimentación. En cambio, cuando el cuerpo detecta de que no se produce suficiente T3 y T4, el hipotálamo le va a decir a la hipófisis que libere más TSH. ¿Ok? Entonces la vamos a encontrar alta. ¿Cuáles son las causas del hipertiroidismo? Ya vimos, el metabolismo va a estar aumentado y tenemos algunas causas autoinmunes como la enfermedad de Graves, además de algunas tirotoxicosis. En cambio, en el hipotiroidismo, ¿ok? La glándula no funciona como debería y el metabolismo está disminuido. Puede estar causada por una tiroiditis, es decir, la inflamación de la tiroides, conocida como tiroiditis de Hashimoto. Algunos medicamentos como la amiodarona, carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, etcétera. Y déficit de yodo, ¿ok? Pero esto ya es solo en algunas partes del mundo, ya que la sal y otras sustancias ya traen yodo. Y el yodo es un componente esencial para la producción de estas hormonas. ¿Cuáles son los síntomas? Ya vimos que son dos opuestos, dos extremos, el conejo y la tortuga. El conejo o el hipertiroideo va a tener problemas de pelo, ¿sí? Puede caerse el pelo, va a estar nervioso o agitado, se le puede aumentar la glándula en el cuello, eso se llama bocio, puede tener la hipertensión o presión arterial alta, temblores, alteraciones de la menstruación como mayor sangrado, disminución de peso en el hipertiroideo, los ojos se le pueden salir o que se noten con más facilidad, eso se conoce como exostalmos, le va a molestar el calor, puede tener taquicardia incluso en reposo o frecuencia cardíaca aumentada, la piel va a estar caliente y húmeda, va a tener diarrea, todo esto es por ese metabolismo aumentado e incluso problemas en los huesos como osteoporosis. En cambio, la tortuga o el hipotiroideo va a tener igual problemas en el cabello, va a tener dificultad o lentitud en el pensamiento, bradicicchia, problemas en la lengua que está un poco más grande, síndrome túnel carpeano, problemas de la menstruación igual, los reflejos lentos, a diferencia del hipertiroideo, el hipotiroideo aumenta de peso, puede tener edema en los párpados, al hipotiroideo le molesta el frío, el corazón se le puede agrandar un poco, tenemos que la piel va a estar seca y áspera, además de fría, va a tener estreñimiento y puede pasar con cansancio o con debilidad, entonces uno es opuesto a lo otro. El hipertiroideo se va a iniciar con un farmacoterapia, es decir un medicamento como el metimasol, todo esto para disminuir ese montón de hormonas tiroideas en la sangre. Luego se va a ir por un tratamiento definitivo, como el diorreactivo que es un medicamento tomado que produce destrucción de las células tiroideas, para que se disminuya la producción de T3 y T4. Se puede escoger también un tratamiento quirúrgico para quitar la glándula por completo. Generalmente esos tratamientos definitivos nos van a llevar a un hipotiroidismo, y el tratamiento para el hipotiroidismo, ya que no tiene suficientes hormonas tiroideas, es darle una sustitución, en este caso el paciente va a tomar levotiroxina, a dosis controladas claro. El propósito del video es saber si yo tengo estas enfermedades, entonces para saber si yo tengo hipertiroidismo hay que sacar un lápiz, ok, lápiz y papel y vamos a ir sumando unos puntos, porque son unas escalas. Primero vamos con los síntomas, entonces en las últimas semanas has notado estos síntomas o ha aumentado la severidad de los síntomas. Disnea de esfuerzo, que es dificultad para respirar al realizar algún esfuerzo, subir la gradas, caminar un par de kilómetros, ok, si tenemos esto le vamos a sumar un punto. Si tenemos palpitaciones en reposo, es decir que sentimos que el corazón se nos sale o late fuerte en el pecho, le sumamos dos puntos. Si hemos pasado más cansados de lo normal, sin alguna causa aparente, le sumamos dos puntos. Si preferimos el calor, le quitamos cinco puntos, pero si preferimos el frío, le sumamos cinco puntos. Si no importa la temperatura, lo dejamos con cero puntos. Además, si sudamos mucho de las manos o de cualquier otra parte, le sumamos tres puntos. Si hemos pasado muy nervioso, le sumamos dos puntos. Si hemos tenido aumento del hambre, le sumamos tres puntos. Si se nos ha quitado el hambre, le quitamos tres puntos. Si hemos aumentado de peso, le restamos tres puntos. Y si hemos disminuido o hemos perdido peso, le sumamos tres puntos. Todo esto es lo que nosotros sentimos. Ahora, los signos, que es lo que se puede observar, ya es un poco más para médicos, pero igual, si la tiroides se palpa, es decir, si en nuestro cuello vemos algo agrandado en la parte anterior del cuello, frente a la tráquea, entonces le sumamos tres puntos. Si no, le quitamos los tres puntos. Lo otro, el frémito, ya es auscultándonos, escuchando algún soplo en la tiroides, le sumamos dos puntos. Si vemos que los ojos están un poco más salidos de lo normal, le sumamos dos puntos. Si vemos que el párpado está retraído, le sumamos dos puntos. Si vemos que el párpado se está haciendo para atrás, le sumamos un punto. Si vemos que tenemos movimientos hiperquinéticos, es decir, algún temblor de toda la mano, de alguna parte del cuerpo, de la pierna. Si tenemos algún tic facial o de alguna parte del cuerpo. Todos estos son movimientos hiperquinéticos, entonces le sumamos cuatro puntos. Si no están, le quitamos dos puntos. Si hay temblor fino de los dedos, ponemos las dos manos extendidas y veamos a ver si tiemblan. Podemos sostener una hoja de papel también. Le vamos a sumar un punto. Si las manos están calientes, le sumamos dos puntos. Si no, le restamos dos puntos. Si están húmedas, le sumamos un punto. Y si no, le restamos un punto. Y la fibrilación auricular es más que todo para el médico. Al ocultar o al hacer el electrocardiograma, le vamos a sumar cuatro puntos. Lo que sí podemos observar o valorar es el pulso, ¿ok? Ya sea el pulso radial o con un oxímetro. Si está arriba de 90 pulsaciones por minuto, le vamos a sumar tres puntos. Si tiene 80 a 90 pulsaciones, queda con cero puntos. Y si tiene menos de 80 pulsaciones por minuto, le quitamos tres puntos. Todo esto lo vamos a sumar, ¿ok? Se toman su tiempo, lo suman. Y los resultados. Si tienen 10 puntos o menos, esto sugiere una función tiroidea normal, ¿ok? Si tiene entre 11 y 19 puntos, sugiere que haya alguna función tiroidea alterada. Esto no significa que tenemos hipertiroidismo, pero igual no está de más en darles seguimiento a los síntomas a ver si se quitan o no. Y si no, si ya tenemos 20 o más puntos, les recomiendo acudir al médico para descartar el hipertiroidismo. Además de hacerse los exámenes en sangre que ya les voy a explicar. Ahora, ¿cómo voy a saber si tengo hipotiroidismo? Que es la tortuguita, lo contrario. Igual, hay una escala, así que tomamos papel y lápiz. Si ya hemos visto una disminución de la sudoración, vamos a sumar un punto. Cuando está ausente, en todo esto va a ser cero puntos, así que es más fácil. Si hemos tenido ronquebra, vamos a poner un punto. Recuerden, esto es en las últimas semanas y es algo que se ha mantenido. No es que un día así y un día no, sino que es algo un poco más continuo, más permanente. Parestesia son aquellas molestias como hormigueo en las piernas, en los brazos. Le sumamos un punto si ya hemos tenido. La piel seca, le sumamos un punto más. Estreñimiento, le sumamos un punto. Diminución o pérdida de la audición, le sumamos un punto. Aumento de peso, le vamos a sumar otro punto. Esos son los síntomas. Ahora, los signos. Serían movimientos más lentos de lo normal, le vamos a sumar otro punto. Un reflejo de tobillo lento, o sea, para los médicos, otro punto. Si la piel ha estado más gruesa, un punto. Si vemos edema o hinchazón alrededor de los ojos, ok, periorbitario, le sumamos otro punto. Y la piel fría, otro punto. Además, si somos una mujer mayor de 55 años, le tenemos que sumar otro punto. El total, si tenemos dos puntos o menos, sugiere que la función de la tiroides está normal. Si tenemos de tres a cinco puntos, tenemos una función tiroidea dudosa. Por lo tanto, hay que darle seguimiento, ok, ver si empeoran los síntomas para poder acudir al médico. Y si tiene seis o más puntos, mi recomendación es acudir al médico, explicarle bien la situación para descartar el hipotiroidismo, ya que ninguna de esas escalas nos va a decir en definitiva si tenemos o no la enfermedad, pero nos va a orientar, ok, cuándo buscar atención médica y cuándo no. ¿Cuál es el mejor método para identificar una difunción o alteración de la tiroides? Pues es la hormona TSH y la vamos a medir en sangre. Además, se recomienda pedir T3 y T4, pero ojo, tienen que ser T3 y T4 libres para hacer el diagnóstico clínico o laboratorial de hiper o hipotiroidismo, ok, T3 y T4 libres, ya que la mayor parte de las hormonas tiroideas va unido a proteínas, el 75%, entonces la fracción libre son muy importantes para nosotros los médicos. Y una vez que ya tenemos estas pruebas, pues ya podemos ir haciendo el diagnóstico. Si la TSH está disminuida, vamos a ver la T4 libre. Si está disminuida, puede ser hipotiroidismo por una causa central. Si la TSH está disminuida, T4 libre normal, un hipertiroidismo subclínico, es decir, sin síntomas. Y si la TSH es disminuida y T4 libre aumentada, es un hipertiroidismo primario, ok. Luego de determinar qué es hipertiroidismo, el médico va a decir si va a hacer alguna prueba de captación de ioda, algún ultrasonido de tiroides, gamografía para ver específicamente la causa, ok. Lo importante es primero hacer el diagnóstico. Si la TSH está normal, pues vamos a ver el T4, a ver cómo está. Y si la TSH está aumentada, significa que el hipotálamo no está reconociendo que hay suficientes hormonas tiroideas en el cuerpo. Entonces TSH aumentada y T4 libre disminuida es un hipotiroidismo primario, ok. Ya que no hay suficientes hormonas en la sangre, se aumenta la producción de TSH. Pero si la TSH está aumentada y el T4 libre está normal, es un hipotiroidismo subclínico, ok. Ya que no tiene síntomas. Pero igual esta variante subclínica es bueno diagnosticarlas para darle seguimiento. Y si la TSH está aumentada y la T4 libre está aumentada, es una causa central, ok. Ya es del cerebro. Alguna adenoma que secrete la TSH o incluso resistencia hormonal de la tiroides. Este es el algoritmo que usamos los médicos, ok. Puede ser un poco confuso. Lo importante es el screening, ok. Se recomienda hacernos la TSH cada 5 años. Especialmente aquellos hombres mayores de 65 años. para todas las mujeres mayores de 50. Incluso algunos autores recomiendan que toda mujer mayor de 35 años se haga la TSH. Y luego cada año a partir de los 70 años. Porque es muy importante hacer el diagnóstico para prevenir complicaciones. Recuerden que no están solos. Me pueden contactar vía WhatsApp si tienen alguna inquietud o duda médica. Y yo les voy a intentar responder lo más pronto posible. El link está en la descripción y en el comentario fijado. La salud es la riqueza real y no piezas de oro y plata. Recuerda dejarnos tu like y comentario para que continuemos con esta sección de cómo saber si tengo tal enfermedad. Tu suscripción es muy importante para nosotros. Nos vemos en un próximo video.